Diputadas y Diputados de la Nación Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar Aborto legal para no morir Nosotras, mujeres de la Universidad Nacional de las Artes escribimos esta carta abierta para ser escuchadas Tal como cada dos años lo hacen ustedes esta vez nosotras les pedimos su voto para terminar con la muerte, la cárcel y el silencio Todos los estudios muestran que las mujeres abortamos y que existe una sistemática desigualdad en las condiciones materiales en que lo hacemos Queremos una ley para poder abortar en los hospitales y poder decidir sobre nuestros cuerpos Que el aborto sea una política de salud pública para todas enmarcada en una verdadera educación sexual integral es la única garantía Les pedimos que honren el sistema representativo que simboliza justamente el derecho a elegir votando a favor del proyecto de ley de introducción voluntaria del embarazo presentado por la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito Hagan historia y salden su deuda con nosotras las mujeres Llegó la hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!